Solo veo tristeza, agonía, en los barrios, delincuencia Y no puedo ver que mis hijos crezcan viendo lo que yo veo La voz del Mario, rap en el escenario Lo que es violencia cada día a diario No se percatan de lo que sucede, la maldad Las fuerzas tendrán que aceptar la realidad La voz del Mario, rap en el escenario Lo que es violencia cada día a diario No se percatan de lo que sucede, la maldad Las fuerzas tendrán que aceptar la realidad El viejo A fuerza de rap, hipa, corriendo por mis pelas Soy la voz de un barrio que está atado con cadena Pues la maldad se apodera de la ignorancia juvenil Incidándolos a estupar pacientes con su vez Caminando de lado con un tigreaje bien pasado Y cuando ya están ennotados, tú los ves diciendo ¡Wow! No se percatan de lo que sucede, la maldad Las fuerzas tendrán que aceptar la realidad La voz del Mario, rap en el escenario Lo que es violencia cada día a diario No se percatan de lo que sucede, la maldad La fuerza tendrán que aceptar la realidad La voz del Mario, rap en el escenario Lo que es violencia cada día a diario Lo que es violencia cada día a diario No se percatan de lo que sucede, la maldad Las fuerzas tendrán que aceptar la realidad La rebeldía lo envuelve en su supuesta hombría Con tan solo 15 años creen tener sabiduría Deseando a los 18 para tener libertad Y si sus padres dicen algo, ya yo soy mayor de edad Ellos contestan, no se callan tanto hombres como mujeres No saben nada de protección y quieren ya tener placer El primer intento embarazada, ¿ahora qué vamos a hacer? Tú sabes que los que mami no tengo nada para resolver Tres pastillas para aborto antes de llegar a casa Van pasando las horas y sus padres dicen saber qué pasa Son las 11 de la noche, debería haber llegado Señora Rosa, soy el doctor Sepúlveda Su hija, el mundo ha dejado No, mi hija no La voz del Mario, rap en el escenario Lo que es violencia cada día a diario No se percatan de lo que sucede, la maldad Las fuerzas tendrán que aceptar la realidad La voz del Mario, rap en el escenario Lo que es violencia cada día a diario No se percatan de lo que sucede, la maldad Las fuerzas tendrán que aceptar la realidad Guerras barriales entre la juventud emigrante Han cogido un avión con el propósito de echar pa'lante Pero yo observo que ha pasado lo contrario Le hago mandar violento y Villaverde es el escenario Basta ya, dejen de ser dos tambulteros Siendo la caricatura de todos los noticieros La voz del barrio informa, Villaverde Un joven de 18 años apuñala a uno de 15 Por no querer formar parte de su banda callejera Adulto de 42 años vio a la niña de 3 años La menor muere en el auto Hospital 12 de octubre, una jovencita de 16 años Muere al intento de aborto De un embarazo según fuentes no deseado La voz del barrio informa La voz del barrio, rap en el escenario Locas violencia cada día a diario No se percatan de lo que sucede La maldad, las fuerzas tengan que aceptar la realidad La voz del barrio, rap en el escenario Locas violencia cada día a diario No se percatan de lo que sucede La maldad, las fuerzas tengan que aceptar la realidad A partir de ahora las cosas han cambiado Moren Pla se ha convertido en la voz del barrio Huye de tu realidad O párate firme y mírala de frente Mad Base Studio